¡Vamos allá! Yo nací solo para querer Si tú me quieres Ya es mucha ganancia La sorpresa más grande que tengo La que no quiera Que venga a buscarla Pero si un amor llegara en mi vida Le abriría La puerta de mi alma Eso sí He guardado sorpresa Y la guardé poco a poco con calma Poquito a poquito Para que nunca se canse y se vaya ¿No scenes en vez de ver con tuathlon? ¿No es brutal? ¿No es... ¡Valé? Jice ¡Valé! ¡innen! ¡Valé! La sorpresa más grande que tengo Y la que no quiera Que venga a buscarla Pero soy un pobre de abierto Si te arriba Si te arriba Nos vemos mañana